Tribunal Colegiado concede a Veolia suspensión para no entregar información al municipio. Luego que el juzgado sexto de distrito negara a Veolia el amparo solicitado contra el municipio de Aguascalientes, anoche el Tribunal Colegiado determinó suspender la entrega de información por parte de la concesionaria en el marco del proceso de entrega-recepción. Este segundo amparo se interpuso, admitió y resolvió de manera meteórica, tanto que se ha fijado mañana jueves como fecha de audiencia para la resolución definitiva. De entrada, se concede no proporcionar datos sobre trabajadores, organigramas, software y operación que de acuerdo al juzgador no tiene razón de ser entregada, pues es reservada y propiedad de la empresa concesionaria. Si bien esos datos ya se encuentran en poder del municipio de Aguascalientes, ahora el equipo jurídico del ayuntamiento espera sea publicada la sentencia en el transcurso de esta mañana para analizar los efectos de la misma y determinar hasta dónde se ve afectado el proceso de entrega-recepción. Destacan los inconformes, los actos reclamados y el otorgamiento de la medida cautelar para que no se ejecuten, no conciernen a la prestación del servicio de agua potable y esto se debe a que los oficios, que son cinco, propiamente son requerimientos de información, de aspectos administrativos formales de esta empresa, Sociedad Anónima de Capital Variable, que tiene la concesión del servicio de agua municipal y que no tiene esto, bueno, ninguna relación, que le pidan información sobre sus trabajadores, organigramas, creo que son unas cuestiones también de software y de operación, pero eso no tiene nada que ver con el servicio de agua potable, por lo que la razón que le expuso la juzgadora de distrito se estima que no es congruente con el tipo de acto que le solicitaban suspender y en este sentido se estima que sí debe de proceder la suspensión por el momento, ya que se trata de una información que la que Josa reclama como reservada y que de alguna manera está percibida con multa y tiene ya un aspecto coercitivo la entrega de esta información que considere su propiedad y que no existe facultad para exigirle la información y en este caso pues tendría que resolverse en el fondo y por el momento mantener la materia del juicio que es el, digamos que la discusión de la constitucionalidad de este requerimiento de información a través de multa que le formuló, se le formula la quejosa. En este sentido se propone declarar fundado el recurso, revocar el auto de 18 de mayo y conceder la suspensión a la empresa concesionaria de agua.